¿Qué dice ese imbécil? ¿Cómo te atreves a decir que no tengo dinero? Pero señorita, ¿qué es lo que le pasa? Diciendo que cómo te atreves a... A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué este imbécil se atreve a decir que no tengo dinero para pagar mi comida? ¿Acaso no sabe de quién soy hija? ¿Cómo vas a decirle eso a la señorita? ¿Acaso no sabes quién es? Es hija de un empresario muy importante e hija de un amigo mío. Una disculpa, señorita. De parte de la casa, usted no va a tener que pagar un solo centavo de esta comida. Muchas gracias. Es lo mínimo que pueden hacer. Fue ese momento bochornoso que me hizo pasar este hombre cabeza de rodilla. Lo siento y muchas gracias. De verdad, una disculpa. Y tú, creo que no está a más decir que se te va a descontar cada centavo de esta compra. Así que, anda a limpiar unas mesas o algo. Friega el piso. Una disculpa, señorita, nuevamente. Papi. Papi, acabo de pasar un momento súper bochornoso. ¡Hermoso! Ay, sí, que la tarjeta no tenía dinero. Sí, 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 mi amor. Siento mucho decirte lo que está pasando, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Las cuentas están canceladas. La empresa se fue a pique. Estoy tratando de darle solución a esto, pero... ¿Pero por qué, papá? Habla, por favor, papi. ¿Qué pasa? Te quiero pedir un favor. Te pido que busques un trabajo porque no sé hasta cuándo quede solucionado esto y... Y no podemos usar nuestro dinero. ¿Qué? ¿Trabajar yo? Papá, pero yo jamás he trabajado. Hija, hija, cálmate, por favor. Más tarde hablamos. Papá, por favor. Bueno, bueno. Papi. Papi. Papá. En ese momento me di cuenta de cómo mi vida estaba cayéndose a pedazos. Mi papá no mentía. Lo perdimos todo. Y ahora lo único que puedo hacer es trabajar. ¿Qué te pasa, idiota? Discúlpeme, señorita, yo... ¿Qué? ¿Tú? La hija del dueño de Media Ciudad Peluche. ¿Qué estás haciendo por acá? ¿Qué te importa? Ah, bueno. La verdad es que estoy buscando esta dirección. ¿Qué? Pero, ¿para qué quieres ir ahí? ¿Qué te importa? Si no sabes dónde es, pues... Ya. Allá tú. ¿Sabes qué? No, no, espera. Ocupo de verdad saber dónde está esta dirección. Pues es aquí donde me echaste el agua encima, ¿no te acuerdas? Es el restaurante. Ah. Ah. ¿En serio? ¿Y para qué quieres ir ahí? Eh... Nada. Nada más. Quería revisar unos asuntos de mi padre. ¿Tu padre? Bueno, pues si quieres te acompaño o que te acompañe el vagabundo que viene caminando por allá. No, no, llévame tú. De verdad. Entonces, por acá. Disculpe. Ah. Hola, Mariana. Este es tu mandil. Y listo. Gracias. Ánimo. Las cosas van a mejorar para tu familia. Yo lo sé. Gracias. ¿Pero qué están viendo mis ojos? ¿Estás trabajando aquí? ¿Eres mesera como yo? ¿Como un simple mortal? Sí, pero la diferencia entre tú y yo es que yo entré a trabajar porque quiero pagarme un viaje yo misma a París. Y por eso, por eso yo quiero ganármelo y por eso estoy aquí. No me digas, no me digas qué vueltas da la vida, ¿no? No. Adiós. 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 ¡Gracias! ¿Por qué no me contestas las llamadas ni los mensajes? Bien, sabes que no pude el coche ayer cuando salga a mis paternos. Amor, lo que pasa es que no pude contestarte las llamadas porque mi familia está atravesando por una situación económica muy complicada. ¿Qué? ¿Y cuándo me empezabas a decir? Bien, sabes que yo necesito dinero para comprar mis cosas. Pues, mira, no puedo agarrar dinero por la empresa porque de verdad las cosas están muy mal y no puedo. Por eso estoy trabajando aquí. ¿Qué? No, 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 yo no voy a salir con una meserucha. ¿Qué? No, 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 por favor, te necesito. No, 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 con la pena, mi reina. Creo que vamos a tener que distanciarnos, por lo menos hasta que tu familia se recupere económicamente. Así no me sirves de nada. Yo, yo... Bueno. ¿Qué? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Pasaste la noche aquí? ¿Qué hora es? No puede ser. ¿Es en serio que aquí dormiste? Lo que pasa es que... Pues, nos quitaron la casa, sacaron todo, nos embargaron por la situación. La situación en mi familia está pésima y no tuve más remedio que quedarme aquí. Lamento mucho escuchar eso, Marianne, pero no puedes dormir aquí. Definitivamente es la última noche que haces eso. Vamos. No, no, no. Vamos para adentro. La dueña o el gerente ya están por llegar. Pasa. Marianne, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás bien? Mira, te ves... Se ves un poco cansada. ¿Qué es lo que está pasando contigo? La verdad es que no he dormido bien y tampoco he comido bien. Se te nota... Se te nota bastante en los ojos. Ay. Parece que... Pareces un sonámbulo, pareces un zombi. Mira, ¿qué te parece si... Antes de que llegue la jefa, vas a la parte de atrás al almacén y descansas un rato. Yo me encargo aquí de las mesas. ¿De verdad? ¿Y si llega? No te preocupes. Es más, creo que ya no viene hoy. Así que ve y descansa. Sí. Y te preparo algo de comer. ¿Tienes hambre? Ay, sí, demasiado. Ok, ahorita te lo llevo de noche. Ok, gracias. No, de nada. Ay, listo. Déjame ayudarte. Ah, gracias. Marian, que por coincidencia escuché una llamada tuya y de tu novio, creo. ¿Cómo? Qué vergüenza. No te preocupes. No, no voy a decir nada. Pero sí se escuchaba, pues, tanto molesto. Te estaba gritando y tú te mirabas aterrada. Ay, pero ¿sabes qué? Mira, todo el mundo me lo dice. Yo sé que es un patani. Y esta situación me lo ha dejado claro. Yo sé. Bueno, si no te han dicho, tú eres una mujer muy valiosa. Gracias. Y tienes que... Pues, tienes que saberlo todos los días. Y estar con personas así, la verdad, te quita la energía. Sí, la verdad, sí. Pero pues ahorita trabajar con mi familia. Está bien. Sí, sí, claro. Solo quería decirte esto. Ah, oye, otra cosa. Mira, estas son las llaves de un departamento en el cual vivía yo. Está aquí enseguida. No, 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 no. Yo no puedo aceptar eso. Y yo no voy a aceptar un no como respuesta. Para que descanses, para que tengas dónde pasar la noche. Ay, bueno, está bien. Está bien. Solo por esta vez. No te preocupes. Quédate el tiempo que necesites. Gracias. Bueno, ya. Trabajar. Sí, gracias. Muchas gracias, Irving. Muchas gracias. Irving. Irving, ya se solucionó todo en mi familia. La empresa y mi papá. Ya todo está bien. Tenemos la vida de antes. ¿Qué? Me da mucho gusto escuchar eso. Qué bueno. Ay, sí, por fin. Voy a ir al spa. Voy a ir a hacerme el cabello. Las sueñas, hay todo. ¿Sabes qué? Me iré a comprar ropa. Nos vemos. Sí, es... Qué... Qué bueno. Ya volviste a tu vida de antes. Hey, ¿estás bien? Te he notado un poco distraído últimamente. La extrañas mucho, Mariana, ¿verdad? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Yo simplemente estoy trabajando. Cuando era joven, pasé por este camino anteriormente. Elam. Hola. ¿Qué? Mam, 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 mam... Ay, deja de evolucionar que no te entiendo nada. Pero, ¿qué... ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Mariante? Pues, ya ves, volví. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Trabajar. Según yo, ya habías vuelto a tu vida de antes. Ya tenías dinero. Tu familia se recuperó de todo. Es que lo hice. Pero me di cuenta que trabajar está bien y ganárselas... O sea, comprarte cosas con tu propio dinero también es súper... Está genial. Sí, sí, sí. Claro. Eso, ¿qué ni qué? Bueno, pues, bienvenida de nuevo. Qué bueno que volviste. Así es un poco de falta. Gracias. Y quién lo diría, ¿no? La hija del magnate empresario trabajando en el ser aquí. No, no puedo creerlo todavía, ¿no? Ay, no. ¿Qué te pasa? Vuelta a trabajar. Guau, ¿quién lo diría? Qué bueno que estás de regreso. Bienvenida de nuevo. Te extrañamos un poco. Vamos, pónganse a trabajar, por favor. Que les pago para estar limpiando mesas, no para estar coqueteando. Claro que sí, claro que sí, jefe. Rápido.